A casi 15 años de el desafortunado hecho que le quitó la vida a nuestro queridísimo Gallo de Oro, hay nuevas teorías que están saliendo a la luz sobre lo que sería este supuesto motivo de este incidente que le arrebató la vida a este queridísimo famoso. Y es que ustedes recordarán que el Gallo de Oro le arrebataron la vida precisamente al salir de un último concierto que se dio en un palenque en Reynosa y que allí fue la última vez que pudimos disfrutar de su talento en vida. Y de acuerdo entonces a todos los rumores que se han generado, pues se le advirtió incluso que él no fuese a presentarse en este concierto. Han sido realmente muchos los rumores en torno a este caso y todavía muchas personas se preguntan qué fue lo que realmente ocurrió. De hecho, existen muchas teorías sobre este suceso, pero la más fuerte de todas señala que una de las canciones de Valentín Elizalde fue la causa de este incidente, debido a que supuestamente esta canción era un mensaje de un reconocido líder de una organización irregular hacia otra poderosa agrupación que además era la que dominaba el lugar donde él se estaba presentando. Aseguran entonces que el famoso corrido que se llama a mis enemigos era un corrido que a él incluso se le pidió que no lo cantara en aquel concierto, debido a como les mencioné anteriormente, era una zona donde estaba bajo el poder de esta agrupación poderosa irregular. Sin embargo, pues esto fue algo que al querido Gallo de Oro pues realmente no le importó y él decidió seguir adelante con su concierto y además cantar dicha canción. Otra teoría pues también señala que el Gallo de Oro por su parte se negó a cantar en una fiesta privada que también era dirigida a unos miembros de una poderosa agrupación de este tipo irregular y que esto se le había solicitado después de dicha presentación, por lo que también fue una de las razones que aseguran pudo haber hecho que le quitaran la vida. Así como también existen distintas versiones, hay otra que señala que este famoso cantante mexicano se había involucrado sentimentalmente con la esposa de un reconocido líder de una agrupación irregular y que justamente habría sido el esposo de dicha mujer la que se encargó de ordenar que a él le quitaran la vida al salir de dicho concierto. Incluso muchas personas hacen comparación del caso del Gallo de Oro con el del recordado cantante Chalino Sánchez y ese desafortunado final que tuvo, recordemos que él se encontraba en medio de una presentación donde un personal de seguridad se acercó a entregarle una carta y este en particular comenzó a leer dicha carta y la expresión que tenía en el rostro cambió por completo. De hecho mostró cierto nerviosismo y sin embargo había continuado con el show adelante. Por lo que entonces comparan el caso del Gallo de Oro porque dicen entonces también que hay un video que está en el canal Scrooge que muestra entonces algunas grabaciones de aquel último concierto donde aparece en su última presentación y de pronto también se acerca un hombre que está vestido de negro y le entrega lo que parece ser una serie de fotografías. Dicen entonces que ya allí entonces el Gallo de Oro sabía que iba a perder la vida y hacían este tipo de comparación con Sánchez. Sin embargo pues también hay que destacar que en dicha grabación la cara, el semblante del Gallo de Oro nunca mostró ningún tipo de preocupación, nunca cambió y él continuó con su concierto. Pero bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto, no duden en dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal porque esto es Famous Close Up.